El encuentro se desarrolló en Puerto Moni y se abordó la difícil situación que rodea a la educación pública en la comuna de Ancud, provincia de Chiloé. Hubo acuerdos adoptados para enfrentar la crisis como el nombramiento a cargo de la Superintendencia de Educación de un administrador provisorio que tendrá como misión dar continuidad a los servicios de educación en esa ciudad. Nosotros hemos pedido que esta persona tenga un carácter técnico y no político para que garantice total transparencia en su rol de supervisión. Nosotros tuvimos una reunión a principio de mes con distintos representantes de los gremios, de docentes, de asistentes de la educación y apoderados. También agradecer a los diputados y senadores que han estado acompañando el proceso y ahí comprometimos que íbamos a estar el 23 con un paquete de medidas desde el Ejecutivo, desde el Gobierno. El presidente nos ha encargado que podamos apoyar especialmente estos procesos y por lo tanto hoy día lo que hemos informado, En primer lugar, es que dada la situación crítica de la Corporación Municipal del municipio de Ancud, hemos decidido iniciar el proceso para nombrar un administrador provisional, que en el fondo puede hacerse cargo de asegurar la continuidad del servicio educativo en la comuna. En segundo lugar, hemos planteado también que se ha decidido adelantar el servicio local de educación de Chiloé, que estaba para ser creado el año 2025 y entrar en vigencia y recibir los establecimientos educacionales en el año 2027, se ha decidido adelantar el servicio local de educación, se va a crear el año 2024 y dada la creación del administrador provisional, esto tiene unos ciertos plazos y por lo tanto para empalmar con esos plazos el servicio de los establecimientos educacionales de todas las comunas de la provincia se estaría trasladando al servicio local de Chiloé el 1 de enero del 2025. Se le solicitó a la subsecretaria que el administrador provisorio llegue lo antes posible para dar garantía a los profesores sobre lo que ocurrirá con los sueldos que no se les han cancelado en el pasado. Yo creo que esa es gran parte de la tarea que tenemos que solucionar, no solo es cómo avanzamos hacia adelante, hacia el futuro, sino que también reparar el daño que se le han hecho a los profesores en el pasado. Hemos demorado, pero nos hemos demorado porque hemos construido una respuesta sólida, una respuesta que permite asegurarnos de que en el momento en el cual asuma el administrador provisional, los sueldos íntegros de los trabajadores se van a poder garantizar, el retorno al servicio educativo se va a poder garantizar y vamos a trabajar a paso firme para normalizar la situación del archipiélago y avanzar hacia el traspaso y el retorno del Estado a sus escuelas en el archipiélago de Chiloé. Necesitamos también hablarle a nuestros niños, niñas que están ahí, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos que se educan en el Chiloé. Necesitamos hablarle a los padres, madres y apoderados que están preocupados, porque la razón por la que estamos haciendo esto son sus hijos. La razón por la que trabaja el Ministerio de Educación son los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de este país que requieren la garantía del derecho a la educación y también así que esto nos permita mirar que los derechos, por ejemplo el derecho a la educación, tiene que resguardarse y nosotros necesitamos como gobierno tener las condiciones para poder hacerlo. Así que muy agradecida del enorme trabajo que se ha hecho y vamos a necesitar de toda la colaboración de los actores del archipiélago y de la comuna para llevar esta tarea adelante. Los primeros acuerdos de un tema sensible y que mantiene a la comuna de Ancud y otras ciudades en Chiloé haciendo los máximos esfuerzos para evitar el colapso total de la educación pública.